T-Rex Ranch T-Rex Ranch ¡Enjoy me! ¡Wow! ¡Esto es enorme! ¡Sí! ¡T-Rex! ¡Es un T-Rex enorme de color brillante! ¡Y dispararé! ¡Raptor! ¡Excelente! ¡Todo listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Qué cool! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh, wow! ¡Parece divertido! ¡Tengo que intentarlo! No es nada fácil, Aaron. Pero si quieres puedo enseñarte a deslizar por la arena como yo. Oye, Ranger Elby. ¿Puedo intentarlo? Si quieres. Gracias por prestarme tu... trineo de nieve... trineo de arena. ¡Sí! Quiero bajar y ver que tan rápido puedo ir. Ok. Yo iré a buscar algún tesoro en la arena. Suena divertido. Ve con cuidado. Tengo que practicar más. Tengo que practicar más. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ranger Aaron! ¡Encontré algo! ¡Ven! ¡Estaré ahí en un segundo! ¡Ya me cansé y aún no logro subir! Creo que es un hueso o algo así. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Es un hueso! O al menos eso parece. Oye, ¿sabes qué? Necesito volver al vehículo. En nuestra mochila están todas las herramientas de excavación necesarias. ¿Por qué? Utilizaré esto para llegar más rápido. Esta es una misión para Ranger LV. ¡Corre en modo arqueólogo! ¡Aquí voy! Estoy bien. Todo está en el vehículo. ¡Volví! ¡Ranger LV! ¡Regresé con la mochila! ¡Estaré ahí en un segundo! ¿Por qué tuve que ir yo con la mochila? Mira, aquí está. Lo cepillaré. Parece una especie de columna vertebral o algo así. ¡Eso, Polisi! ¡Oh, guau! ¡Mírala! Sí, es una columna vertebral. ¿Quieres ver si hay más? Bueno, si esta es la columna, tal vez por allá encontraremos la cabeza. Tuviste suerte. ¿Ves algo más? Quizás no hay más. ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? ¿Encontraste algo? No, son solo... Ah, me confundí con tu mano. No veo nada por aquí. ¡Sentí algo! ¿Hay algo? Sí, sí, aquí está. ¡Aquí, cava! ¡Sí, mira! ¡Un hueso! ¡Usa el cepillo! ¡Oh, es gigante! ¡Guau! No era porque tenía la lupa. ¡Oh! Oye, eso parece una garra. ¡Sí! ¡Guau! Tal vez hay un esqueleto de una criatura entera aquí. Descubriremos algo nuevo en el desierto, ¿eh? ¡Sí! Necesitamos seguir buscando. ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché. ¿Qué fue eso? ¿No fue tu mano? No, aquí está mi mano. Está bien. ¿Hay algo ahí? Sí. ¿Será otro hueso? Sí. Vamos a descubrir qué es esta gran criatura. Tal vez podría ser un pie grande del desierto. Pero no creo que exista pie grande. ¡Mira aquí! ¡Guau! ¡Esto es enorme! ¡Mira eso! ¡Guau! Trae el cepillo. Es cierto. El cepillo. Hay que limpiarlo. Límpialo bien. Ok. Está casi listo. ¡Guau! Esos parecen dientes, ¿no? Sí. Probablemente son dientes. Podremos saber su edad. Tendremos que analizar el fósil. Así es. Quitemos toda esta arena a ver si podemos sacarlo de aquí. Está bien. Casi la desenterramos. Sí, ya veo el cráneo completo. Sí. Con cuidado, Elby. Límpialo bien, así. ¿Quieres ver si podemos sacarlo ya? ¿Está lo suficientemente suelto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí siento el final! ¡Oh! ¡Ah! ¡Se movió! ¡Guau! ¡Oh! ¡Parece una cabeza de T-Rex! ¡No puede ser! ¡No puede ser una cabeza de T-Rex! ¡No hay T-Rexes en el desierto! ¿Qué pasa, Elby? Oye, ¿sabes algo? Creo que deberíamos llevar esto al centro de control. Tomaremos ADN y lo compararemos con nuestro T-Rex. Vamos a sacarlo y llevarlo al vehículo. ¡Ah! ¡Uf! 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 ¡Es muy pesado! ¡Tendremos que llevarlo entre los dos! ¡Lo pondremos en el trineo y bajaremos la colina! ¡Me parece bien! ¡Ayúdame a cargarlo! ¡Sosténlo fuerte! ¡Está bien! ¡Hay que sujetarlo por las cuencas! ¡Uf! ¡Uf! ¡No lo dejes caer! ¡No lo dejes caer! ¡Ey! ¡Listo! ¡Con cuidado! ¿Rex? ¿Quieres bajar con él? ¡Sí! ¡No en el trineo! ¡Correremos con él! ¡Si tú lo dices! ¡Bien! ¡Lo hacemos a la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Córrete, Rex! ¡Ey! ¡Lo hicimos! ¡Está muy pesado! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Lo hacemos bien! ¡Ya casi llegamos! ¡Cuidado! ¡Despacio! ¡Listo! ¡Pongámoslo aquí! ¡Excelente! ¡Una enorme cabeza de T-Rex, eh! ¡Sí! ¿Acaso escuchaste lo mismo que yo? ¡Sí! Escucha. Usaremos este T-Rex para obtener algo de ADN. Lo compararemos con nuestros dinosaurios y veremos si es una especie diferente, ¿ok? ¡Sí! Oye, escuchaste esto. Sí, escuché algo, pero no sé qué es. Trataré de ver algo con los binoculares. A ver... ¡Es un T-Rex! ¡Es un T-Rex enorme de color brillante! ¡Sí! 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 Ok. Bueno. Hay un T-Rex aquí. No sé cómo. No debería haber un dinosaurio T-Rex. Lo demás es blanco. Escúchame. Tal vez podemos vencerlo con el arma gris del otro día. ¡Sí! Bien. ¿Dónde está? Dentro de la mochila. No puede ser. La mochila está en la colina. Ok. Tendremos que escabullirnos hasta allá y conseguirla. Ok. Ya sé cómo lo haremos. Mira esto. ¡Camuflaje! No creo que eso funcione. Aquí no hay nada de color verde ni marrón. Uh, sí. Tienes razón. Espera, espera. Lo tengo. Esto funcionará. ¡Sí! Para eso, lo tenemos, ¿no? Eso creo. ¿Vas tú o voy yo? Yo, porque soy más pequeña. Bueno. Cúbrete bien con eso y escóndete entre la arena. No olvides las armas de rayos retráctil. Cuidado. Yo te cubriré desde aquí atrás con este pequeño desintegrador de perros. Aunque no creo que ayude mucho contra el T-Rex. Lo tengo. Ajá. Toma eso, T-Rex. 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 Te demostré quién es el jefe. ¡Un raptor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Ranger Elby! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás gritando? Tuve una... una pesadilla. Oh, ¿tenías una pesadilla? Dime qué pasaba. Sí, fue algo muy loco. Tú y yo estábamos en el desierto y luego encontramos a un T-Rex blanco. Y también huesos de dinosaurio. ¡Oh! ¡Huesos de dinosaurio! ¡Y de T-Rex! ¿Y eran así? ¡Wow! Traje estos para que juguemos. Y compré esta colección de Jurassic World Legacy. ¡Cool! Hay que abrirlos para ver qué nos parecen. ¡Oh! Veo que estás leyendo sobre el T-Rex. ¡Sí, eso hacía! ¡Gran lectura! Y entonces, el libro es una enciclopedia de dinosaurios y vida prehistórica. ¡Vas a aprender mucho! ¡Sí! Si te gustan los dinosaurios, es perfecta para aprender de ellos, ¿eh? ¡Sí! ¡Ok! ¡Es hora de abrir estos juguetes, Elby! ¡Mira, Ranger Aaron! Aquí tenemos nuestros esqueletos originales de Mundo Jurásico. Tenemos un Velociraptor. Y por aquí, tenemos un Triceratops. ¡Excelente! Hay que sacarlos de la caja. ¡Sí! Aquí tenemos nuestro esqueleto de Raptor. Y esto... es un activador de ADN. ¡Sí! Hay que ponerlo dentro del esqueleto y hará que se mueva. ¡Sí! Y aquí tenemos al Triceratops. ¡Grandioso! Y... Tiene su propio activador de ADN que al ponerlo en el cuello hará que su cabeza tenga movimiento para que pueda atacar. ¡Sí! Ahora nuestros dinosaurios tienen vida. Pero eso no es todo, porque aún hay más. Tenemos estas tarjetas que nos dicen cuáles son sus movimientos especiales. El Triceratops golpea con los cuernos. La mía dice... La mía dice... Acción de cortar. ¿Acción de corte? ¡Qué locura! Presta atención. Cuando aprietas el activador de ADN, el esqueleto moverá la cabeza y... ¡Bum! Golpea. Es mi turno. Déjame intentar presionarlo. Intenta golpear eso. ¡Oh! ¡Falló! Pero aún golpea muy fuerte. ¡Oh, sí! ¡Excelente! ¿Qué más tenemos de Mundo Jurásico, eh? Este es el paquete de seis figuras de Jurassic World Legacy Collection. ¡Saquemos a todos los dinosaurios! Tenemos un Galimimus. Un Velociraptor. Otro Velociraptor. Un Dilophosaurus. Escupiendo ácido. Y al Dr. Grant. Sí, el Dr. Grant tiene un pequeño dinosaurio colgado de su pierna. ¿Lo notaste, Ranger LV? Creo que sé pronunciar su nombre. Parece del tamaño de un pavo, pero va a buscar al Dr. Grant. Oye, tiraste al raptor. No me digas que ahora va a tratar de comerse al Dr. Grant. Dr. Grant. No puede ser. ¡Salta! ¡Salta! ¡Oh! ¿Viste eso? Saltaste sobre él. ¡Haz eso de nuevo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo atrapó y cayó de pie! ¡Sí! ¡Eso veo! Ahora mira el V porque este es un... Dilophosaurus. El escupe ácido venenoso. Puede escupirlo al Dr. Grant así. Espera. ¿Dónde está el Dr. Grant? ¡Wow! ¡El Dr. Grant no está teniendo un buen día! No está teniendo un buen día en lo absoluto. ¡Entonces el Velociraptor vence al Dilophosaurus! ¡Qué valencia! ¿Y qué te parece si los llevamos afuera y jugamos en la Tierra? ¡Ok! ¡Sí! ¡Vamos Dr. Grant! ¡Espera! ¡El Dr. Grant! ¡Vamos! ¡Vamos!